El objetivo de este segundo vídeo es documentar el proceso experimental llevado a cabo para la validación del dispositivo multisensor destinado a la localización de víctimas sepultadas en catástrofes naturales. Esta validación se basa en dos sesiones experimentales. La primera valida el sistema de localización de fuentes sonora implementado, y la segunda estudia la precisión del algoritmo inteligente que identifica la naturaleza del sonido captado. El escenario de la primera sesión experimental se muestra en la imagen que están observando. El dispositivo se utiliza para determinar la distancia y el ángulo de llegada de la señal procedente de una fuente sonora situada iterativamente en los diferentes puntos de test reflejados en la imagen. El proceso se repite hasta obtener un total de 156 muestras que registran los principales eventos acústicos considerados interesantes para localizar víctimas sepultadas. Veamos dos ejemplos del proceso, en primer lugar para un evento acústico de humano hablando con la fuente de sonido en la posición G. Como se muestra en el cuadro, el ángulo real del que procede la señal es de 26,56 grados, y la distancia real es de 2,24 metros. Veamos en pantalla la estimación del sistema. Vamos con el segundo ejemplo, humano dando golpes en la posición E. La solución del sistema es de 1.2 metros. La solución es de 2.3 metros. La solución es de 2.4 metros. Como ha podido observarse en el giro del dispositivo, la dirección de llegada estimada es muy próxima a los 60,25 grados reales. Y el intervalo de distancias calculado también es correcto. Los resultados obtenidos del análisis estadístico del conjunto de muestras quedan reflejados en las siguientes tablas, tanto para las distancias como para los ángulos de llegada de la señal. En lo relativo a la estimación del ángulo de llegada, se puede apreciar que el error absoluto cometido para fuentes lejanas es muy reducido, de 1,31 grados. Y en lo referente a distancias, cabe destacar que cuando la fuente de sonido está cerca el error relativo es de tan solo un 14,25%. La segunda sesión experimental se realiza en el escenario reflejado en la imagen en pantalla. En esta sesión se registran 125 audios con sonidos de interés y de no interés, buscando obtener una medida de la fiabilidad del sistema de identificación de eventos acústicos diseñado. A continuación se muestran dos ejemplos positivos de detección con señal perturbación. Primer ejemplo. La señal a identificar positivamente es la voz, y la perturbación es un perro ladrando. Como se ha podido observar, el sistema identifica y localiza la fuente de voz humana a pesar de la perturbación. Veamos el segundo ejemplo, en el que se escucha a un bebé llorando como señal a detectar, y el motor de un camión a modo de perturbación. La interfaz gráfica permite reproducir el audio grabado para comprobar el sonido analizado. Y como se ve reflejado en pantalla, ante una grabación compleja como esta, el sistema tampoco falla en su identificación. La matriz de confusión resultante del análisis estadístico del sistema, teniendo en cuenta audios con perturbación y sin perturbación, se muestran en esta imagen. En la que se puede visualizar un porcentaje de precisión del algoritmo inteligente muy próximo al 90%. De este modo, ante los resultados positivos obtenidos, se dan por validados ambos sistemas. Con un 90% de aciertos en identificación, un error de estimación angular cercano a un grado, y un error relativo de aproximación de la distancia próximo al 14%, se considera el sistema capacitado para realizar la tarea objetivo. Muchas gracias por visualizar el contenido, espero que les haya parecido interesante, un saludo.